Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran en este maravilloso día? Lamentablemente un día como hoy, nuestro país, Chile, ha sufrido un terremoto devastador de 8.8 grados, que bueno, muchos damnificados, muchas personas que bueno, murieron, y lamentablemente ese hecho, pues a todos nos duele aquí en el estado de Washington y toda la comunidad cristiana de aquí de Seattle, Washington, nuestras más sentido pésame para toda esa gente que de alguna u otra forma sufrieron en este terremoto. Queremos decirle que estamos con ustedes desde aquí de Seattle, Washington, y bueno, especialmente de Templo Alfa y Omega, con nuestro pastor José Cardona y tu servidor Antonio Paz. Queremos decirte que estamos orando por ti para que Dios de alguna u otra forma pueda ayudarles a salir adelante, que Dios pueda confortar sus corazones, que Dios pueda llenarlos de paz, y en ese vacío que ha quedado, que Dios pueda llenar su amor y su misericordia sobre ustedes. Entonces, queremos decirle también que Dios ha sido bueno, y será bueno siempre que un día como hoy, no se nos olvide que Dios haya existido, y todos los que de alguna forma quedaron, quizás no con todas sus cosas, no con sus bienes, pero aún Dios ha tenido misericordia de tu vida, Dios quiere que le busques nuevamente que Dios, que tú puedas recordar de dónde Dios te ha sacado. Dios te bendiga, Dios te guarde, y este es mi corto saludo para ustedes.